Hola, soy Susana Ortega de Osebar, de la Universidad Nacional de Cuyo, en la que tengo una sub-sede de la Catedral Unesco para la Lectura y la Escritura en América Latina. Susana, ¿cómo es posible fundamentar desde la primera infancia y desde los primeros años de escolarización la argumentación? Bueno, este es un desafío que se propuso nuestro equipo, basado en lecturas que hicimos muy motivadoras, que nos decían que no era cierto que solo los niños que tienen pudieran trabajar con textos narrativos o con textos descriptivos, sino que tenían también posibilidad de avanzar hacia formas más complejas como el texto expositivo y el argumentativo. Nosotros habíamos trabajado con mucho éxito una secuencia para la integranza de la producción de textos narrativos, y entonces nos pareció un desafío importante proponernos estudiar si eran capaces de producir textos argumentativos. ¿Lo lograron? Sí, realmente lo hemos logrado. Nos costó, nos costó más, y hubo que introducir muchas más prácticas de talleres de textos menores o de textos breves con los niños, tanto en la oralidad con la escritura, con desafíos concretos, basados en circunstancias de la vida cotidiana, sobre las cuales ellos emitieran su opinión, antes de llegar a la producción del texto escrito. O sea que aquí realmente, en la secuencia que implementamos, vimos que era fundamental hacer una interrelación entre oralidad y escritura, entre lectura y escritura, y diálogo, lectura y escritura. Me interesa mucho conocer cuáles fueron esos documentos fuente que utilizaron los niños a la hora de hacer sus propias producciones textuales. Tanto en los talleres como en las producciones de los niños, nosotros, como te digo, usamos textos reales, textos que circulan en la vida social de los niños. Entonces aquí hemos tomado textos que aparecen publicados en los periódicos de mayor circulación, en las revistas dominicales que entregan esos periódicos, en propagandas televisivas, en noticias que aparecen en radio y televisión que aparecen acerca de acontecimientos que pueden a ellos provocarles opinión, opiniones encontradas. Y sobre esa base hicimos toda la secuencia. Nunca hemos trabajado textos inventados, digamos, exclusivamente para este trabajo. Siempre fueron textos sociales.